Samuel Villaseñor, le pido a Don David que nos grave, el buen señor Samuel Villaseñor nos envía otra canción muy interesante aquí a Sin Censura, a la voz del pueblo. Candidata a la Presidencia de la República, la doctora Claudia Sherman Pardo. Y pues bien, esta canción no tiene música, entonces vamos a ir dos parejitos con las palmas de Sin Censura. En el 2024, todos los mexicanos, cambiamos presidentes, se va López Obrador, el mejor presidente de los últimos tiempos, cuando te extrañaremos, Andrés López Obrador. Deseamos dos morenos, a quién elegiremos, que quiera mucho al pueblo y siga la transformación. Elegimos a Claudia como coordinadora nacional y defienda la cuarta transformación. En el 2024, todos los mexicanos, cambiamos presidentes, se va López Obrador, el mejor presidente de los últimos tiempos, cuando te extrañaremos, Andrés López Obrador. A quién elegiremos, deseamos los morenos, que quiera mucho al pueblo y siga la transformación. Elegimos a Claudia como coordinadora nacional y defienda la cuarta transformación. Para que siga sin la corrupción, es Claudia, para que el pueblo siempre esté mejor, es Claudia. Para que siga sin la corrupción, es Claudia. Para que siga sin la corrupción, es Claudia. Para que siga la transformación, es Claudia. Presidente de nuestra nación Es la mundial Con esto quiero pedirle a mis buenos amigos Vicente Serrano, Antonio Ruiz, Don David y Ceci Y a todo el equipo de Sin Censura Media Sin Censura TV y Sin Censura Presenta Si son tan amables en transmitir esta canción En la voz del pueblo Les mando un fuerte abrazo a todos Que tengan un feliz y bendecido fin de semana Bye, bye Eso lo mandó el queridísimo Samuel Villaseñor desde el viernes Pero bueno, ya que en el proceso este a veces se tarda un poquitín Y bueno, pues ahí está su voz del pueblo Claro que sí, con mucho gusto Aquí no hay que, no pasamos los mensajes Todo lo contrario Siempre pasamos los mensajes a menos que tenga algún tipo de música Pues con copyright de fondo Que nos pueda afectar con YouTube O bien que, pues nada más con eso Es la única razón por la cual no pasaría aquí en Sin Censura Le pediríamos en todo caso que nos regrabe el comentario Y bueno, pues muchas gracias al señor Samuel Villaseñor Siempre aquí en Sin Censura Con estas canciones tan hermosas que nos envía Le voy a insistir a usted También usted nos puede mandar cualquier tipo de canción De planteamiento, de comentario Aquí a la voz del pueblo Ahí está el teléfono en pantalla Es el 773-475-7214 Mándenos su video vía WhatsApp En horizontal y sin música Y nos lo manda desde México Desde cualquier parte del mundo Lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese número 001-773-475-7214 Y bueno